Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a JTSCuber, un video más en este video, como ya lo vieron en el título. Va a ser un reto pues muy distinto a los habituales en la calle. Con mi amigo Manu Pinada, ¿cómo estás Manu? Muy bien. Chequen su canal, lo dejo en la descripción, aquí lo están viendo también. Me hizo una entrevista muy entretenida, inédita y dije cosas que no había dicho. Ahí en su canal lo pueden ver. Va a ser una entrevista que ya está ahorita en este momento. Así es. Váyanlo a ver. Por si quieren quitar este video que va a estar bien aburrido, váyanlo a ver. En este video vamos a ver quién pierde. El camarógrafo nos va a poner 20 imágenes relacionadas al speed. Y bueno, la persona que adivine más va a ser la que no se rape. La que se adivine menos se va a rapar. Entonces aquí Manu tiene una máquina para rapar. Yo quiero aclarar, no tengo mucho pelo, no tengo nada que perder. Pero tú sí tienes una melena prominente, amigo. Entonces, ojalá no pierdas. Ojalá yo tampoco, pero alguien tiene que perder. Ojalá empatemos para rapar a un señor que encontramos ahorita en el video. Pero bueno, sea como sea, nos van a poner aquí el llamado de Manu. Las imágenes. Y bueno, son 20 imágenes. Las imágenes son de speed. Torneos, cuberos, cubos. Va a ser el que... ¿Cuáles son las reglas? O sea, puedo aplaudir. Sí, manos aquí en las piernas. Y el primero que aplauda es el que responde. Si lo respondes mal, es el punto del otro. Le das el punto al otro. Ok, va, va. Sí, sí, sí. Va, va. Entonces, empecemos. Una, dos, tres. No, no. Es el logo de un torneo. Creo que es el Phoenix Open. Por los colores, güey. Sí, sí, es. Va, bueno, Manu lleva una. A ver, la siguiente. A ver, vamos a ti. Sí, una, dos, tres. No, manu. Estás bien pendejo, güey. Es el Perry Open, güey. Sí, el Perry Open. Por las letras de colores, güey. Se me alcancé bien, güey. El Perry Open fue el torneo más, yo creo que... Más oscuro en la historia. Más oscuro en la historia de México. Por su culpa no hubieron torneos después, por un tiempo, pero pues... Si quieren saber qué pasó, vayan a la entrevista. Ahí platicamos de ese open. Fue épico, fue épico. Una, dos, tres. No, manu, güey. Apenas le está volteando. No, pues es que... Es quickwilty, güey. ¿Cómo se abre? Ah, por el... Ay, no, güey. Por el símbolo ese, güey. No sé. El pinche, el azteca raro ese, güey. A ver, pronúncelo, güey. Quill, quill. Una, dos, tres. Güey. No, mames. No, pues sí, me lo sé. Es el Rubik's Magic, güey. Es el Rubik's Magic, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos llevas? ¿Cuánto, no? Tres, tres a uno, tres a uno. Es el que haga más de 20. Más de las 20. De las 20 el que haga más. Sí. Una, dos, tres. Ah, güey. Pues no sé cómo se llama, güey. Es el... El que es de... El Rubik's Race. Creo que se llama. Ah, sí. ¿Sí se llama así? Sí, sí. Ah, güey, güey. O sea, sabría que era con el tablerito, pero no me acordaba del lugar. ¿Los juegos? Sí, una vez, güey, pero al chino ni me acuerdo de qué se trata, güey. Pues cuando llegue... Ay, pobrecito, güey. A ver si quieres tu cuenta, güey. Si quieres tu cuenta. ¿Eso es, Santi? Una, dos, tres. No mames, güey. ¿No sabes cuál es? O sea, creo que es uno, pero... No, no. No estoy seguro. Master Morphic, güey. Sí, sí. Sí, es cierto, güey. ¿Cuál pensabas que era? No voy a decir, güey. Qué pena. A ver, va, Santi. Una, dos, tres. Ay, no mames. No te he idea, güey. A ver. ¿No? ¿No sabes? Es que es una speedkeeper actual, güey. Jack Kai. Es que yo ya no sé. Jack Kai, güey. Es The Blind. Ah, se parece al de Parasitos, güey. ¿Al actor? Al actor, güey. Un poquito. Sí, Jack Kai, güey. No, va. Ah, va. Yo mi primera, güey. Yo mi primera, güey. Es Juno Kajima, güey. Sí, güey. No mames. De la old school. Super old school. Cabrón, güey. Oji. Juno Kajima, para los que no lo sepan, es de los mejores de la historia. Ahorita ya no cubea, pero pues sí. Sí. Muy bueno, era muy bueno. Muy bueno. Muy guapo. Me estás acribillando. No, creo que solo llevas dos, ¿no? Llevo solo dos o tres, güey. Va. Pero me estás ganando. Dale, Santi. Es que mi hermano me ponen las que yo me sé. Una, dos, tres. Es este Gabriel Orozco. Sí, güey. No, ma. Gabriel Orozco, igual para la gente que no lo sepan, para los nuevos, es un cubeero de hace muchos años, de la vieja escuela, que tuvo récord mundial de blind. De aceros. Sí, sí, sí. Era muy bueno. No se iba cubeando. No sé, güey, pero es muy bueno. Ya muy bueno. Y pues ya no ganaste, güey. Llevas como 10 a 1, casi, casi. No, no llevo 10. Como 8, güey. A huevo. Listo, listo. Dos, tres. Mi puta idea, güey. ¿No? Júralo, güey. O sea, güey, pero es que no se ve bien. No, es Ceri Gackers League. Es el que tuvo el récord antes de Félix, güey. Ah, es el 08. Ah, sí, Ceri. ¿No lo ubicas? Sí, 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 ya me acordé. Vive aquí en Lesano. Sí, sí, ya me acordé. ¿Métalo ubicas? O sea, sí, pero no me acuerdo del nombre. O de la cara. Ah, tampoco. O sea, el nombre sí me suena, pero la cara ni me suena. Es un Speedkeeper OG, pero fue el mejor antes que Félix Semdex y después de Yuna Kayima. A ver, vas, Santi, si quieres tú cuéntalo. Va. Va, una, dos, tres. ¡Uy! ¡No, amigo! Sí fui primero yo, ¿no? ¡Ay, no, güey! Este, Rob Hester, güey. Es que... Ay, sí, sabía, güey. Estoy en pendejo. Güey, ¿cuántos llevamos? Me faltan como dos. No lo sé, pero... Vas ganando todo, tú. Sí, o sea, voy ganando yo, pero ya hiciste dos seguidas, güey. Rob Hester, Rob Hester. Va, tú vas, Santi. Una, dos, tres. ¡Oh! Es el flaquito de Estados Unidos. Ese güey rompió récord. Sí, sí. O sea, ya sabes quién es. Ya sé quién es, güey. Según yo es Lucas Eter. Sí, sí es, güey. ¿Sí? Ah, huevo. No más, güey. Lleva siete y yo llevo cinco. Va, va, va. Pues creo que en cuanto llegues a... ¿Lucas Eter fue el primero en hacer sub cinco? ¿Un día? Sí. Sí, ¿verdad? Fue el primero en hacer sub cinco. Creo que en cuanto llegues a once, güey, ya no tengo esperanza. Entonces ya... ¿Cuántos llevo? Lleva siete y yo llevo cinco. Va, va, va. Si llegas a once ya valió. Una, dos, tres. ¡Oh! Es el logo de The Cubicle, güey. No, es The Cubish Up. ¿No es cierto, güey? No, sí, no, sí. Ah, sí, creo que es... Güey, te faltan tres, güey. A mí me faltan seis. Fue, te despidiendo. Fue, te despidiendo. No, güey, no, güey. Una, dos, tres. ¡Ay, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué piso? Yo, güey, pero no. Es el... ¿Es Dayan, güey? Güey. O sea, bueno, no sé. Es un cubo... Es un 3x3, güey. Güey, pero no puedo saber cuál es. Es un cubo Dayan. Sí está bien, ¿no? Sí está bien. Ay, está bien, güey. Una, dos, tres. ¡Oh! Güey. Es Erno Rubik. Sí, güey. Obviamente es Erno Rubik. Sí, sí, sí. Güey. Güey. ¿Cuántos llevas? Creo que te faltan dos, güey. Creo que te faltan dos. Va. Estos nosos ahí lo están viendo, güey. Va. Una, dos, tres. No puedes ver, güey. Sí, güey. Güey, está bien fácil de ver, güey. Es Meferz, güey. Ya sé, güey. No sé cómo se pronuncia. Uv Meferz. Uv Meferz, pero es Meferz. 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 Va. Una, dos, tres. ¡Uy! Güey, ¿qué fue primero, güey? ¡Repetición, güey! ¡Repetición, güey! Va, fui yo, fui yo. No, man, güey. Es Jessica Friedrich, güey. Güey, pensé que era Jake Rolly, güey. Llevas, creo, güey, si no me equivoco, si no me equivocas a ti, nueve y ocho. ¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Va, va. El que llegue a once, güey. O a diez, porque serían empatados. Sí, porque, o sea, si yo llego a diez. Y yo llego a diez, nadie se corta, güey. Pero si tú llegas a once, ya perdí, güey. Sí. Va, va, Santi. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Repetición, repetición, repetición! Güey, no, mames, es Tony Fisher. Es su foto de perfil de Facebook. Sí, Tony Fisher, güey. ¡Ay, güey, qué cabrón! ¿Llevas diez? ¿Llevas ocho? O sea, si hago una, ¿puedes? Si es una más, ya perdí, güey. ¡Wow! Una, dos, tres. ¡Uy! ¿Se ubicás? Creo que sí, pero no la quiero caber. De todos modos, yo aplaudí. Es Michael Plesko, güey, el de 2011. Sí, sí, sí. El que ganó. ¡Va, va, va! ¿Cuántos vamos? Diez, nueve. Diez, nueve. Una, dos, tres. Güey, no vamos a ver si es ese, güey. Es caso, güey. Güey, pero pues yo lo conozco en pelo largo, güey. No, güey, escaso, güey, ni puedo. Es caso de los mejores de México, para los que no lo sepan. Sí, muy bueno. Y es muy cagado también. ¿Y cuánto vamos? Diez, diez, ¿no? ¿Cuántos vamos a ti? Diez, diez, güey. Entonces el que adivine ya... Sí, creo que vamos a empate, entonces el que adivine gana, güey. No mames, no puedo perder el pelo, güey. Hace un chingo de frío ahorita, güey. Va, la última, va, que es el mejor, güey. O sea, yo, güey, no puedo perder mi pelo, no. No, va, va. Una, dos. Otra vez, güey. Dale, dale, dale. Una, dos, tres. Güey, yo fui primero. Es que sí se puede. Es un gigamix, güey. Lo es cierto, güey. Lo es cierto. Es un petamix, güey. Un, dos, tres. Eso. Chicos, chicas, empecemos. Increíble, güey. Güey, nunca he rapado a nadie en mi vida. Qué padre. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, no sé, lo acabas de decir, güey. Va, va. Güey. Me voy a llenar de pelos, me voy a llenar de todo el mundo y comenzó, güey. Vamos. No, así primero, güey, así. No, es que, güey, te quiero dejar como taxi driver. Va, va. No. Está difícil, ¿no? Sí, es que tienes mucho pelo, güey. ¿Se pudo? Pues, está igual, güey. Ah, se entiende. Es que tienes un chico de pelo, güey. Ah, aguanta, güey. Güey, duele mucho. Sí, duele mucho, güey. Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que lo tienes. No sé si te pusiste el pelo, güey. No, güey. Como que se rueda un poquito. Sí. Ah. Es que tienes un chico de pelo, güey. Sí, es para pello más corto, ¿no? Chicos, vean cómo estoy quedando. No alcanzo a ver muy bien porque no traigo lentes, pero... ¿Cómo me veo, Manu? De la verga. Conmigo, es que quiero que vean este perro. No me queda ni ver. No me queda ni ver. No te veas, güey. No mames, güey. Para los que quieran donar esta fundación de niños, no. Ve, ¿cuánto pelo era, güey? Ve, quiero que vean cuánto pelo salió. Bueno. Lo bueno es que lo voy a barrer. Chicos, chicas, muchas gracias por ver. Suscríbanse a Manu. Ahí está la entrevista inédita. Déjame, pongo contigo. Qué raro. Sí, güey. Chicos, chicas, escríbanse a Manu. Recuerden, ahí está la entrevista. Va a estar la entrevista inédita. Me da un poco de cosita. Manu, ¿te gustó el video? Sí, me gustó. Tenía miedo cuando me alcanzaste. Pensé que iba a ser yo el que se iba a rapar. Sí, ya se iba. Pero, pues, o sea, conmigo sí me decía más fácil. Es que lo que se vio en el video, pero a lo mejor se vio muy rápido, Jorge tiene mucho pelo. Sí. Entonces, primero intentamos con una máquina, luego le pusimos otro número, le pusimos el 3, le pusimos el 2 y le dolía ya. Aparte es bien princesa. Ay, no, me duele. Entonces ya con unas tijeras le empezamos a cortar. Te tuve como jato. Y ya, no. Salió. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse a Manu. Ahí está la entrevista. Málupidad, mi canal. Málupidad, está en la descripción y lo están viendo ahorita. Hay que hacer que llegue a los mil suscriptores, ¿no? A los mil, pero no te tapes, güey. No, no me gusta. Ya vamos a llegar a los mil suscriptores. Ahorita no sé cuántos somos, como 600 y cacho. Pero vamos. Solo porque rapea su ídolo, háganme llegar a los mil suscriptores. Hasta luego. Ahorita no sé cuántos somos, como 600 y cacho. Ahorita no sé cuántos somos, como 500 y cacho. Ahorita no sé cuántos somos, como 500 y cacho. Ahorita no sé cuántos somos, como 500 y cacho. ¡Gracias!